Número 5. En el hospital Finnoquieto de Argentina ocurrió un hecho insólito. Se ve a un empleado hablando con un fantasma. El video viral muestra a un empleado del hospital relacionándose con una presunta paciente muerta. Lo que habría sucedido es tan inexplicable como misterioso, adjetivos que, en este caso en particular, dan lugar a todo tipo de dudas. ¿Realmente se trataría de un fenómeno paranormal? El video se registró la madrugada del sábado a eso de las 3 de la mañana. La prueba que no es más que una captura de lo que grabaron las cámaras de seguridad del sanatorio. Un empleado parecería dejar pasar a la guardia a alguien que nunca se ve. El guardia habría visto entrar por la puerta a una señora muy grande. Luego la mujer le habría pedido ir a la habitación 915, al piso 9, a buscar algo que se había olvidado cuando estaba internada allí. Él, antes de dejarla ir, le habría ofrecido una silla de ruedas y tomado los datos personales. Al darse cuenta de que la anciana no retornaba del piso 9, el guardia llamó a otros empleados de la clínica para constatar que todo estaba bien. La información que le dieron lo dejó pasmado. La mujer nunca habría llegado al noveno piso y los datos personales que le había dado coincidían con los de la señora que había muerto en esa habitación, la 915, tres horas antes. El hombre y sus compañeros comprobaron viendo los videos que el guardia todo el tiempo le estuvo hablando a la nada. Número 4. Un extraño video viral circula redes. Supuesta posesión demoníaca en video. Lo que parece ser, en realidad no es. En el video vemos a Zula, un estudiante que le enseña a sus compañeros que ocurre cuando sostiene electrones con su mano. La imagen es de terror, aunque en realidad no está poseída y no es una bruja, como algunos usuarios pensaban. No, es que entender. Sinai. Sinai nada. Miren. Miren. Número 3. Sucedió en Japón. Aterrador entidad acecha a hombre por toda su casa. Este hombre venía siendo acosado por algo que podía sentir, pero no ver. Colocó cámaras de seguridad por toda su casa y descubrió que era lo que lo seguía. Número 2. Estas niñas jugaban cuando de pronto una fuerza invisible ataca a una de ellas. Las otras huyan despavoridas mientras que la niña atacada pide auxilio. Todo quedó registrado por cámaras de seguridad. Antes de que el ataque empiece y durante toda la grabación, se pueden ver orbes fantasmales pululando por el área. Número 1. Haritvar, India. El youtuber Rahar Manohran hacía una exploración por un bosque donde se dice ocurren cosas extrañas. Podemos ver en la grabación que camina tranquilo cuando escucha pasos cerca de él. Está asustado con esa sensación de ser observado. Finalmente la criatura que lo acecha aparece y empieza a perseguirlo. Rahar pudo escapar y grabar con su móvil al extraño ser. Algunos dicen que se trataría de un reptiliano. ¿Qué te parece a ti? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!